hola a todas cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy les tengo dos propuestas que son de dos mascarillas una es para la celulitis y otra es para exfoliar el cuerpo si les gusta este vídeo no se olviden de darle un like si no se han suscrito al canal de suscribirse y sigan viendo vamos a utilizar un bol y tiene que estar limpio y seco y que tenga tapa aceite de rosa de mosqueta aceite de vitamina e o cápsulas de vitamina e como ustedes prefieran aceites de almendras café este es el ingrediente principal de esta receta tiene que ser molido el café normal que utilizamos que no puede ser entero tiene que ser molido ok vamos a empezar con la preparación y vamos a abrir nuestro bol vamos a empezar vamos a echar el café esto es la cantidad que ustedes quieran voy a echarle tres cucharadas de aceite de almendra tres cucharadas de vitamina e y tres cucharadas de aceite de rosa de mosqueta después que hemos depositado todos los aceites en el frasco vamos a continuar a mezclar con una cuchara y que todo quede bien unido bien mezclado y que quede en una consistencia más o menos como húmeda no muy mojada sino húmeda más o menos te tiene que quedar así la coincidencia ven cómo está que no se ve súper enchumbada de aceite ni muy mojada se ve normal y así es como tiene que quedar vamos a ponerle un nombre en el frasquito ya que éste nos da la oportunidad de poder agregarle el nombre y vamos a utilizar una tiza y le vamos a poner exfoliante de café este es el resultado final de esta mascarilla le voy a dar un ejemplo de cómo yo lo aplico pero lo voy a hacer en mi muñeca para que puedan ver y vean qué fácil es pueden coger un poquito de la mezcla y colocarla en la zona afectada donde ustedes crean que es necesario colocarla está además decir los beneficios que tiene el café para la celulitis es súper buena en la descripción le voy a dejar más detallado cuáles son los beneficios que ésta tiene y espero que les guste limpiamos con agua tibia damos toquecitos con una toallita limpia igual a la piel está súper perfecta recuerden que hay que ser constante para poder ver los resultados espero que les guste y continuamos con la próxima receta para esta receta vamos a utilizar los mismos ingredientes a diferencia de que vamos a utilizar en vez de café azúcar oscura un bol el aceite de rosa de mosqueta el aceite de vitamina e el aceite de almendras y la azúcar que tiene que ser azúcar oscura de esas que venden en los supermercados azúcar regular pero que tiene que ser brown vamos a utilizar el frasco vamos a utilizar el frasco lo vamos a destapar y vamos a colocar la azúcar oscura tiene que ser azúcar oscura porque ésta tiene mucho más beneficios y es más natural vamos a echar la cantidad que ustedes quieran igual que la otra mascarilla anterior vamos a depositar 3 cucharadas de aceite de rosa de mosqueta 3 de vitamina e y 3 de aceite de almendra una vez que ya esté todo vamos a mezclar súper bien igual que con la receta anterior que quede una consistencia más o menos seca no muy mojada que quede más o menos húmeda voy a usar como ejemplo mi mano colocamos un poquito de la mezcla en la parte de arriba de la muñeca o en el área donde ustedes quieran puede ser el cuerpo entero ya que esto es para el cuerpo entero y de verdad de verdad verán la diferencia de verdad retiramos con agua tibia secamos con una toallita a golpecitos y la piel queda súper súper suave súper hidratada de verdad se los juro a este frasco también le voy a poner el nombre le voy a poner exfoliante abreviado de azúcar y eso es todo lo voy a sellar bien y lo voy a guardar esto es todo por el video de hoy espero que le haya gustado si le gustó no se olviden darle un like de suscribirse en el canal para seguir viendo más videos si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en la cajita de información que yo les respondo lo más rápido que pueda un beso y hasta el próximo video bye